Mira que ahí viene La noche te va a llevar Cuida esa boquita, esa mano bonita Déjala La noche Mira que ahí viene La noche te va a buscar Que te agarra de un brazo O te sacude despacio Déjala Déjala, déjala Te va a llevar Por donde quiera, como ella quiera Cuando quiera y te va a llevar Déjala, déjala Te va a matar Dicen que es un demonio Un verdadero demonio Déjala, déjala Mira que ahí viene La noche te va a tirar En vuelo lento En vuelo lento hacia abajo Te va a llevar Por donde quiera, como ella quiera Te va a llevar Por donde quiera, como ella quiera Te va a llevar Mira que ahí viene Y la noche te va a llevar Y la noche te va a buscar Déjala Déjala, déjala En vuelo lento Por donde quiera, como ella quiera Bueno, no, no, no No, no, no Y la noche te va a llevar